Vamos a presentar nuestro proyecto We are the Super Health Heroes. Venimos de Riochoa, en Santuchu, Bilbao. Mi nombre es Marian y mi compañera es Vanessa. Y trabajamos en infantil y primaria, respectivamente. Tal como hemos dicho, somos Marian y Vanessa. Pero cuando entramos al aula, nos convertimos en Teacher Marian y Teacher Vanessa. Y nuestros niños y nosotras pasamos a ser uno más de la banda de los Super Health Heroes. Y bueno, como somos superhéroes, pues tenemos Super Powers. Super Powers que debemos desarrollar a lo largo de todo nuestro proyecto y que vamos a poner en común durante toda esta presentación. Los Super Powers son Teamwork, Innovation, Twinning, Healthy Lifestyle and Cooperation. El primero de ellos, Teamwork. Como vais a ver ahora en la diapositiva, hace alusión al trabajo en equipo entre compañeras. No nos referimos únicamente a compañeras de área. Hacemos alusión a compañeras entre diferentes etapas e incluso compañeras de otros países europeos. Porque qué mejor no que nosotras, para dar ejemplo a nuestros niños, y que ellos aprendan a trabajar juntos, a complementarse y a aprender entre ellos. Van a aprender a respetar turnos, opiniones, tiempos, pues cosas que normalmente quizás se dejan. Segundo Super Power, Innovation. Innovation refleja cómo el inglés también participa de este cambio metodológico que está viviendo el Verdi8 actualmente, donde queremos conseguir alumnos proactivos, pues protagonistas de su propio aprendizaje. Hacemos uso de Laptics, como podéis ver en la diapositiva, nuestros alumnos están, pues leyendo un código QR. Es una de las actividades iniciales del proyecto. Ese código QR luego les deriva a uno de los mensajes iniciales de nuestros superajercivos, que ahora, en continuación, vais a poder escuchar. ¡Hola amigos! ¡Nos somos los superhéroes de superhéroes de salud! ¿Quieres que nos acompañe? ¡Pero recuerda! ¡Eat bien, ejercen y empiezo a tu cuerpo! Tercer Super Power, Air Twinning. Este ha sido el primer curso en el que, tanto infantil como primaria, participamos en esta plataforma. Aquí dimos a conocer nuestro proyecto y se unieron a él 15 países europeos. Conjuntamente, somos los que estamos llevando a cabo el proyecto y como veis ahora, aquí hay ciertas, algunas de las experiencias de comunicación que hemos compartido. ¡Mira, Fantastic! ¡Ole! Bueno, pues nuestro cuarto super power es Healthy Lifestyle. El estilo de vida saludable es la temática de nuestro proyecto. Esta temática la vamos a trabajar a través de tres diferentes tópicos, alimentación, deportes e higiene. Luego realizamos durante todo el curso y durante el primer trimestre hemos trabajado alimentación, realizando diferentes actividades tales como un Healthy Breakfast y, bueno, pues elaborando Healthy Recipes. En el aula, con nuestros compañeros europeos, compartiendo y no solo eso, sino que las familias han tomado parte de esta actividad realizando Healthy Recipes desde casa. Sports and Higiene son los tópicos para segundo y tercer trimestre. Vamos a trabajarlos de la misma forma que hemos trabajado alimentación, partiendo siempre de los intereses del alumnado y pidiendo la colaboración e implicación de familias y el resto de países europeos participantes en nuestro proyecto. Esto no ha hecho más que empezar. Bueno, y el quinto super power, cooperation. Cooperación es un factor clave en nuestro proyecto. Como veis aquí en la diapositiva, cooperamos constantemente en todas las actividades que realizamos, desde infantil, primaria, no solo en el centro, sino con centros colaboradores europeos, como hemos hecho en otras ocasiones. Y cooperando en los diferentes países, hemos producido un libro de recetas saludables, en el cual hemos editado en formato digital y en papel, ya que lo tangible sigue teniendo encanto para los más pequeños y es algo de lo que se sienten realmente orgullosos. Aquí podéis ver alguna de las actividades que hemos realizado cooperando.